Hace unos días en nuestra edición impresa te contamos los verdaderos motivos tras la separación de Juan Soler y Maki. Resulta que luego de 15 años de matrimonio, uno de los principales motivos fue la distancia, pues recordemos que ellos vivían en Miami, hasta que el año pasado Juan se vino a México a trabajar. Además una amiga de ambos nos contó que Juan le fue infiel, y no solo una, sino varias veces, y ella siempre lo supo, pero se hacía de la vista gorda. Ante la sorpresiva separación, a través de Instagram demostró que ya no queda rastro de la Maki que conocíamos pues luce irreconocible. Punto. Pese a ello, algunos de los internautas aseguraron que luce demacrada y ojerosa por su reciente rompimiento. ¡Suscríbete!